Mi amigo, hoy llega nuestro invitado, nuestro amigo Papo Swing. ¡Ah, mi marido! ¡Señor! ¡Yacho, se te salió! ¡Vaya, mi gente! ¡Muerto rico! ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? No, no, Yacho, estoy bien. Yacho, es que la cerveza que me metí ahora está bien fría. Pero reparto, ¿verdad? El pueblo que quiere darse también... No, porque no hay cerveza para tanta gente. Ah, ok. O sea, las que tú tienes son para ti. No, no, es que imagínate, tiene que repartir aquí como 10 cajas y son mías. Ah, bueno. Bueno, no, oye, además que se supone que usted es nuevo en un estudio de televisión. Yo me lo bebí atrás. Ah, no va en el estudio, sino atrás. Ay, arreglo. 30 años ya. Está pegado, está pegado, mamá. Está aquí, está guisando. Va bien, va bien. Ah, cualquier cosa la estamos a la orden, ya tú sabes. Está bien, está bien. ¡Así va! Ya no borra las palabras y eso, que tú borrabas las palabras. Bueno, 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 ¿a quién está en el bidifón aquí? No sé quién está hoy. Ah, no, no, no comprometa. No comprometa. Estamos en un programa en vivo. Ah, bueno. Te pones las palabras, tú las borras. Tú te crees que este un programa ha muerto, este un programa en vivo. Exacto. Ok, vamos a ver, tengo fechas aquí. 27, este sábado. El sábado 27 de octubre en Bellas Artes de Caguas. De Caguas. Ahí es que empezamos, ya tú sabes. Después, el 17 de noviembre en Yagüem, Mayagüez. En el Teatro Yagüem, Mayagüez. El 24 de noviembre va a ser en Bellas Artes de Juanadía. Lleva yaque. ¿Ah? Lleva yaque. Que llevo yaque. Sí, porque de allá vengo yo. Su frío, Pelú. De allá vengo yo. De allá vengo yo. Y el primero de... Ahora ya como está todo el mundo encendido. Ahora es que va a ver lo que se va a formar aquí. No, y ahí el primero de diciembre en Humacao. En Humacao. Precioso. Ahí la cuestión es que Luisito es el que administra el... ¿Vígoro? Luisito Vígoro. Administra el teatro. Pero, ¿y está todo bien con él o...? No sé. Hay que tranquetear, pasarle algo por el dedo a la mesa. Eso. Eso, bégalo tú. El Calle y el 15 de diciembre. Ajá. El 15 de diciembre. El problema en Calle y es que las dividieron. Una es para Calle y otra es para Salina. Y tú vas a estar ahí mismo. No, yo cojo la de Salina, que es Salajita. Boneto en molusco.com. No, y también las puedes conseguir en molusco.com. Y si no las consiguen, llaman a molusco.com. ¿Y lo llamas a él? Exacto. Si no llaman al teatro, hagan fila o lo que sea. Ella lo sabe. Están invitados a ver los 30, señores. Tenemos... Tengo para acá este... Vamos a ver. Ahora sí, pasen por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo a Josué de Jesús, ¿verdad? Josué de Jesús. Vamos a buscar el mejor bailarín... Que puede imitar a Papo. Es a rayos. Y vamos a ver lo que va a pasar y vamos a tirarle la música. Ok. Este es el primero. El público va a decir... ¿Cómo va? Ok. Tengo ahora a José Rivera. Vamos a ver. Papo, tú dices José Rivera. Ahí está. Un momento. Un momento. A este hombre hay que medicarlo porque tiene un ataque epiléptico. Anel Rivera. Vamos a ver, Anel. Ahí va. Ahí fue. Bueno, ¿tú quieres decirme o nomás fue el público? No, yo en realidad no quiero hacer ninguna expresión en esta historia porque después van a decir que yo estoy a favor de alguien. Que el público decida. Ok, y nos vamos por aplausos para el primer participante, Josué de Jesús. Tengo un paso adelante cuando lo llamen. José Rivera, el segundo participante. Y Anel Rivera, el tercer participante. Se lo llevó. Anel te lleva dos boletos para el show de Papo. Sus 30 años y seguimos con más de Trembo y sus amigos. Te lo llevó. No te lleva dos artistas en tuね. Te lo llevó. Te lleva dos para el primer participante. Te huirá lo � Norme. Pero la historia ahora es un chico de papo. Más de 365 de la gente. Vamos en elindruckos. Y escribirse de布 y todo el futuro. Vamos a ver. BETre muy bien. y sind不是 mal